Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí en la avenida Callao, a mi espalda, el local de ropa de Susana Ortiz, la primera esposa de Carlos Di Doménico, el diseñador que la semana pasada nos sorprendíamos todos por su fallecimiento. Y vos sabés que la familia de Di Doménico ha hecho una denuncia en la comisaría de Palermo, la 53. Porque duda de la muerte de su papá. La denuncia la presentaron los hijos. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, el diseñador había desaparecido de su familia, de su entorno, de sus amigos. Algunos creían que estaba viviendo en el extranjero y se sorprendieron con que estuvo internado en Rosario, él padecía de leucemia, y que había estado viviendo en Arequito, provincia de Santa Fe, en la casa de la mamá de su actual pareja. Una persona indicada como el primer balijero de Néstor Kirchner, denunciado preso, y que en los últimos tiempos no la estaba pasando realmente bien, porque le estaban reclamando un dinero con el cual se había quedado. Por eso la familia duda, digamos, de la muerte, y ha pedido y ha hecho la denuncia correspondiente a tal punto que al cuerpo que lo iban a cremar, se paró todo eso y ahora está investigando la justicia para conocer si los informes que se elevaron con respecto a su muerte realmente son ciertos, y está todo en regla como se cree. Pero la familia sospecha porque en los últimos tiempos habían perdido el contacto con el diseñador. Mirá vos, sí, una muerte misteriosa la de Di Doménico, ¿no? Todo el mundo ha pedido que se investigue, bueno, no hay respuestas certeras, pero dicen, por lo menos lo que, si hay rumores, es que él se automarginó por la enfermedad, un poco de complejo, etcétera, etcétera. Bueno, Pablito... Y también por la investigación, ¿no? Ahí la investigación. Que estaba llevando a cabo, saltó al pareja, de donde él se veía involucrado, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿estuviste con Karina la princesita? Sí, señor. O sea, que el sábado se presentó en Pasión, ¿no? En el programa de América. Hacía cuatro años que no lo hacía. Mirá vos. Sí, algún escándalo, ¿no? Más allá de que la estábamos buscando para hablar de lo que va a ser su temporada de teatro aquí en Buenos Aires, con mucha posibilidad de que esa obra continúe en Villa Carlos Paz y que ella vaya a Villa Carlos Paz, la integre también, ¿no? Te digo, refiriéndome a Siddhartha, la nueva propuesta de Flavio Mendoza. Pero mientras estaba cantando, se acordó de un episodio que había tenido con una de las bailarinas de Pasión en otro espectáculo, donde la chica había salido a decir que la había bajado Karina, ¿no? De los escenarios. Y el medio, digamos, de su presentación la encaró a esta joven, ¿no? Que la había tratado hasta de asquerosa Karina, y había dicho un montón de barbaridades, y se armó todo un revuelo. Pero nosotros también pudimos hablar con Karina, y más allá de todo este problema mediático, con lo cual se la ve a Karina, una chica que va al frente, no tiene ningún tipo de problema, para preguntarle sobre esta posibilidad y esta nueva versión de una Karina, ¿no? de Teatro en Calle Corrientes, de la mano de Flavio Mendoza, y con posibilidad de hacer temporada en Villa de Carlos Paz. A ver, la nota, vamos. Bueno, ¿estás felicitaciones por lo que fue acá la palabra de Pasión? Gracias. Y, segundo, felicitaciones por este desafío que arrancás con lo de Siddhartha, ¿verdad? Gracias. Gracias, sí, contenta. Ya, a ver, creo que estrenamos, no sé qué día, me perdí, creo que el 30 de mayo o el 2 de junio, por ahí. ¿Te lo vienen preparando así hace un montón de tiempo? Sí, sí, los chicos están ensayando hace un montón, yo hace recién 15 días que me sumé. Bueno, bien, estoy con todas las pilas ahí. ¿Cómo está Flavio, que ahora es papá de este insoportable, no? Lo, sí, yo, viste, como soy, voy, trabajo y no molesto, trato de no joder a nadie, pero yo lo veo muy bien, aparte yo no lo conocía previo a esto. Nada, me parece una persona que sabe un montón, porque vino, se sentó y nos mostró las cosas como eran y, nada, se nota cuando alguien sabe y tiene esa visión para que las cosas queden lindas, ¿no? Vos sabés que esto le va a ir muy bien y solamente van a continuar después en Carlos Paz. ¿Vas a ir? ¿Eh? ¿Vas a hacer temporada? Todavía no habíamos hablado sobre eso, no sé si lo van a hacer en Carlos Paz, sino no tengo idea yo cómo es esto, me voy enterando sobre la marcha. Bueno, felicitaciones, porque la verdad que estás a full, con el nuevo disco también. Eso va, está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Lo agradezco, gracias por estar. Chao. Bueno, muy bien, así que, bueno. Qué seria, Karina, ¿no? Está seria, sí, Karina. Me parece que... No, estaba viviendo, en ese momento estaba viviendo la situación de que después de que había estado ahí en Paso, la tenía la bailarina y al resto de las chicas dando vuelta, y tenía miedo de que en cualquier momento estas chicas aparecieran como apareció, digamos, ya en otros programas, a seguir hablando, ¿no? Y querer un poquito más de prensa. Bueno, y estuviste también con Fede Ball, ¿no? Sí, señor, porque también la obra de Carmen, la revista, la única revista en calle Corrientes, se presentó el fin de semana, y hablamos de Fede, hablamos de todo lo que está pasando, está enfrentando un juicio en Mar del Plata por una licencia crucha para conducir, y también con unas denuncias, digamos, en Tucumán, porque ahora ha recibido un dinero por una película que él está haciendo a punto de su papá, un millón y medio de pesos, ¿no? La gente salió a criticarlo, y por eso hablamos con él de todos estos temas. A ver. ¿Nobre qué? Teatro. ¿Te falta algo más? ¿Novio? No, no, no. Mirá la cara que está atrás, mirá la gente que está atrás. Ser novio es una condición, no una profesión, ¿no? Es decir, a su tiempo, ¿qué te crees? No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, sí, muy contento, muy feliz. Rebutamos, nos fue genial, estamos muy felices con la hora que tenemos. Estamos como la única revista en calle Corrientes, así que nunca te caminó. ¿Estoy presionado por estas cuestiones mediales que tienen que ver con la película en Tucumán, con los de Mar del Plata? No, presionado no, soy muy bien. A ver, cuestiones que siempre me rodean, y la verdad que felicemente me acostumbré. La verdad que estoy muy tranquilo, muy feliz de hacer la peli que está haciendo con mi viejo. Estoy con los tan felices, todo lo que se dice, la verdad no llega a eso. No llega a solamente críticas lindas y recepción así como con los retos abiertos de la gente. ¿Vas a hacer el Vazlando? No, no tengo nada idea. ¿Hablar de una pareja con Sol Pérez? Sí, está bien, pero no, ayer no me propusieron eso, me propusieron otra pareja. La verdad que no me interesa. Creo que ya terminé, ya terminé mi parte de hoy. También estar ahí, que te puse después la hora, iba a ser... Es que para ellos... Para bien o para mal, iba a ser... A ellos les gusta, a mí ya no me seducen. ¿Qué son ver mi pareja de baile? ¿Para qué? Ponerla ahí, para que tal vez... No sé si tienen un conflicto, yo no tengo nada. Yo quiero quedarme en casa, soy mucho más feliz. Bueno, hasta ahí llego, ¿no? Hasta ahí llegamos, Pablito. Sí, señor. Hablando, Fede, al último, sobre el Bailando. Recordemos que también el fin de semana ha sido muy dura, Moria. Moria, ¿no? Contra la producción. Me parece que ya está con un pie afuera, Moria, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, bueno, le tiró duro, le tiró duro. Pero la fecha sigue siendo la misma después del Mundial, ¿no? Por ahora sigue siendo la misma. Están tratando de llegar, digamos, con todo para esa fecha. Ya vieron algunas de las figuras que podrían estar confirmadas. Estuve con Cintia Fernández también el fin de semana. Y se viene una pelea muy grande con su ex. Con Matías Ferry. Porque, además, el sábado habían ido a un evento a buscarlo a Matías y nos encontramos con Cintia. Y le preguntamos por qué habían cambiado. Dijo, no, me dijo que no me iba a cuidar las nenas. Ella tenía que trabajar uno de los desfiles. Tenía que llevar a las nenas a ese evento. Y parece que las cosas se rompieron. Luego que Federico también se enteró que ella estaría de novia. Bueno, gracias, Pablito. Un abrazo. Nos vemos mañana. Chau, hasta mañana.